Creo que ya es tiempo de comer Pero no es el mensajero que te abraza Pues cuando llego de noche Y me quieren hacer un reproche No doy nada, no doy nada y corro a la ventana Pero del piso piso el que salta se mata Me pongo violeta, mi color no se caza No soy loca, no soy loca, no soy loca No estoy desesperada Ya me diga tontería Quiero vivir mi propia vida Ya me pagaré la cuenta Ya me diga, ya me diga, ya me diga No, 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 no Creo que ya es tiempo de comer Eso dijo el profesor y me corrió de salud Y cuando no llegas a ver, te mandas a buscarme por todas partes Y yo me escondo, yo me escondo, no entiendo lo que le pasa Primero que me vaya y después que me salga Cuatro paredes tristes, yo me enamoraba Me colocaba, me colocaba, me colocaba Yo me desesperaba En mi tira tontería Yo quiero vivir mi propia vida Yo me pago en la cuenta Ya me mire, ya me mire más los viento No, 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 no me voy loca Yo soy Julieta Y una china Me vuelvo a pasar Y busco a Romero 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 Doctor Ciccaccia Ya me diga tonterías Doctor Ciccaccia Y yo viví mi propia vida Doctor Ciccaccia Yo le pagaré la cuenta Doctor Ciccaccia Ya no me diga tonterías Doctor Ciccaccia Y yo viví mi propia vida Doctor Ciccaccia Yo le pagaré la cuenta Doctor Ciccaccia Ya no me diga tonterías No, 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 no Doctor Ciccaccia Ya no me diga tonterías Doctor Ciccaccia Y yo viví mi propia vida Doctor Ciccaccia Yo le pagaré la cuenta Doctor Ciccaccia ¡Tชito y Dios te haré tonterías ¡Tenemos la cuenta! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No estoy sola! Fuerte! ¡Vamos!